El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Proverbios 12.13 Los impíos no solamente actúan con impiedad al apartarse de Dios, sino que buscan a través de su prevaricación, a través de su palabra, tratar que los demás también caigan en las mismas redes. Ustedes pueden darse cuenta, cuando las personas tienen algún vicio, ellos buscan a otros para que caigan en el mismo vicio. La acusación es un pecado de impiedad, y la prevaricación es el señalamiento a los demás. Pero la escritura dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, por esto es peligroso señalar a los demás. Mas el justo saldrá de la tribulación. Cuando un justo es atribulado por las palabras de otro, saldrá de su tribulación, pero el impío quedará enredado. Dios nos libre de ser impíos, busquemos la justicia.